Me encuentro aquí con Jorge Medina de la Arroyodora, ¿cómo se siente estar aquí en Santa Rosa de nuevo? ¿Están muy contentos vosotros de tenerlo aquí? Fíjate que muy contento, extrañaba la manejada, hace tres años me acordé ahorita que venía en el camino manejé con mis hijos y no me acordaba que había tanta curva, hombre la verdad es que el Valle de Napa es algo que yo visito mucho, obviamente no, no, este cuando vengo no lo subo, ¿verdad? y este, y bueno, me parece maravilloso regresar con muchos amigos curiosamente aquí tenemos reunión de amigos también, estuvo el Daza, igual que ayer y bueno, pues ya, ya esperando subir al escenario, si escuchan tantito, allá atrás tenemos la banda ensayando porque tenemos un tema que vamos a estrenar muy pronto y este, bueno, muy contentos vimos que hace unos días estaban grabando un video musical, ¿qué tema están grabando? no te puedo hablar mucho sobre el tema porque es una sorpresa para todos los mexicanos obviamente es algo bonito, es algo grande y es un gran compromiso para nosotros el representar con tu música durante las fiestas patrias lo que presentamos en ese video realmente son patrocinadores y es un comercial el que hicimos pero la canción va a estar sonando durante todo el mes de septiembre alusivo a las fiestas patrias, que es esa canción que está ahí ahorita y se llama, se me ve lo mexicano, te puedo decir el título pero lo más interesante, bueno, que disfrutamos Guadalajara disfrutamos, pues de bastante buena convivencia y aparte trabajamos con un equipo que no habíamos trabajado y así Terrero trabaja mucho con Pitbull, Jennifer López, trabaja con muchos reggaetoneros y es el primer video que él fue a dirigir del regional mexicano entonces, bueno, aprendimos otras cosas, ojalá que lo disfrute la gente lo van a poder disfrutar después del 16, ya lo van a poder bastar en radio y en televisión ojalá que lo disfruten porque está muy padre ahorita me estabas contando que van a viajar a Puebla, creo que hoy en la noche ¿cómo le hacen para tener la energía de estar viajando tanto, tener tantas presentaciones? ya no sé, los que estamos platicando allá arriba del camión ahorita con los compañeros, que se vienen días, días muy pesados para nosotros pero yo creo que de lo malo a lo bueno, no es importante tener trabajo creo que todas las personas debemos estar agradecidas por eso y tenemos un evento mañana que es un festival de radio que es muy temprano y en la noche tenemos Izúcar de Matamoros el lunes tenemos promoción, vamos a grabar dos programas de televisión y bueno pues tratamos de dormir lo que podemos en los aeropuertos ahorita precisamente yo andaba ahí sacando cosas porque llevamos trajes andábamos como las mujeres, nosotros sacando un guerrero de todos lados porque hay que cambiar pero bien agradecidos con el público, muy contentos de lo que hacemos estamos grabando también disco nuevo, así que yo creo que de acá a octubre no vamos a parar, por lo menos a la casa no vamos a ir pero estamos preparando varias cosas nuevas y muchos eventos importantes Tú que ya tienes varios años en el medio, ¿qué es lo que más te gusta de formar parte de una banda como La Rolladora? Muchas cosas, yo creo que cuando estás solo, cuando reflexionas y dices qué importante es tener trabajo para empezar pero sobre todo han pasado muchos años y yo he disfrutado de mucha gente, mucho público hay gente que aquí está todavía y hay gente que a lo mejor los conocí y ya no están tanto compañeros como gente del público y hoy que ayer estuvimos en Reno me tuve la oportunidad de saludar a unos amigos que hace tiempo no saludaba igual aquí en Santa Rosa tengo varios amigos que nos reunimos aquí porque no es cerca de San José pues son vivencias bien padres, yo creo que hay que estar en la relación con el público porque a veces me pongo a pensar cuánta gente está joven ahorita digo yo estoy chavo todavía pero no tan chavo como cuando entré que están peleando o luchando por un lugar dentro del público y bueno a uno no se le dio fácil pero al final de cuentas se nos ha dado y lo que resta es disfrutar lo que haces aunque sea cansado creo que es también importante tratar de cuidarte para que la gente te siga viendo bien durante un tiempo más eso estaba pensando hace rato porque se venía cansado y dije yo pues ya casi voy a cumplir 20 años aquí en la banda ya entonces ayer me lo recordó un amigo ¿te acuerdas cuando nos conocimos? sí hace 20 años cuando entré en la banda entonces ya son muchos años pero muy agradecido voy a grabar el próximo 10 de septiembre mi disco número 23 que casi nadie lo sabe pero ya llevo 23 discos entonces es impresionante ¿no? ojalá que la vida nos dé mucho más estoy cuidando para eso estoy haciendo ejercicio como ella bueno ya se tienen que subir al escenario un saludito aquí a la gente de alto voltaje un abrazo para todo el equipo de alto voltaje me da mucho gusto saludarte me da mucho gusto verte me caes muy bien me da muy bonita aparte y bueno vamos a disfrutar de la fiesta de alta rosa un abrazo para toda la banda y esperen lo nuevo de la ralladora después del 15 de septiembre disfruten las fiestas pates con su familia y sean felices